así no me consiente por acá andaba un culiacán un tajito de buche mira y aquí para tirar la bolona con los doyos mira mira calientito traigo el brazo para tirar tú fanático de los doyos no escuchas tu ruido vamos doyos oye tú fanático de los doyos no escuchas el ruido vamos doyos que te la vamos doyos una recta una recta curvilínea cuántas millas le va a tirar un hombre le va a tirar mínimo 87 millas por hora no se va a ni ver nada no no y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.